El mapa isobarico nos muestra las altas presiones situadas al noroeste que van a dominar la situación. Así que para el miércoles tendremos una mejoría en la situación por el extremo oeste peninsular, también hacia el sur, mientras que la inestabilidad va a seguir centrada en el noreste, con riesgo de precipitaciones que en la zona de los Pirineos podrían venir en forma de nieve y con viento fuerte. En cuanto a las temperaturas, estas tienden a subir de forma ligera por el oeste y descenderán en el área del Mediterráneo quedando ligeramente por debajo de los 20. ¡Gracias!